Juan capítulo 6 versículo 44 Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Gloria a Dios El día de ayer comenzamos con este tema que tiene relación con la doctrina de la predestinación Tiene también una relación con la doctrina de la elección Y les decía el día de ayer que mucha gente no sabe El peligro en que se encuentran estos días Me refiero a la gente cristiana Mucha gente no puede percibir espiritualmente El peligro en que se encuentra Por eso hay muchas personas, muchos cristianos, me refiero a los cristianos Que se les hace muy fácil Por lo que oyen O por lo que ven Moverse a otra iglesia Y yo nunca he peleado a las almas Porque las almas son del Señor Dios sabe y ustedes también Que nunca les he predicado en contra de cierta organización Y nunca les he hablado en contra de cierto pastor en el área Ustedes lo saben Nunca les he prohibido que vayan a visitar una iglesia Nunca les he prohibido que no vean la televisión ciertos programas Ni les he prohibido que oigan la radio ¿Están entendiendo mi hermanos? Porque hay muchos líderes que si lo hacen Abiertamente Les prohíben que vayan a visitar una iglesia Que oigan la radio Tantas cosas Pero yo quiero que sepan hermanos y hermanas Que hay un tremendo peligro Para cada cristiano en estos días ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos basamos en lo que vemos O en lo que oímos Pero no sabemos exactamente Que es el fundamento doctrinal que se tiene ahí En estos días Hay una doctrina que ha tomado mucho auge Una doctrina que se ha movido mucho en estos días Y es la doctrina de la doble predestinación Es decir Que Dios Ya predestinó A un grupo de gente para salvación Y que al resto lo predestinó Para condenación Para eso Para eso se toma como base La doctrina de la elección Por eso es importante hermanos Saber que en la Biblia Hay muchas doctrinas Y por eso es importante Que nos demos cuenta Los que estamos predicando la palabra de Dios Que predicar No es solamente empezar a hablar De lo que hemos oído O hemos aprendido Se requiere saber Que es lo que estamos predicando Por ejemplo Por ejemplo Esta doctrina de la doble predestinación Enseña Que ya Dios Desde la eternidad Apartó a un grupo de gente Para que fueran salvos Y que al resto Lo dejó para condenación Se enseña Que el hombre Cayó en pecado Y que por haber caído en pecado El hombre quedó muerto espiritualmente Lo cual es correcto Yo estoy de acuerdo Pero también se enseña Que porque el hombre Está muerto espiritualmente Porque no tiene comunión con Dios Entonces el hombre Es incapaz De hacer algo por sí mismo Para salvarse Lo cual yo también Estoy de acuerdo en eso Pero también se enseña Que ya Dios Ha decretado algo Es decir Que un grupo de gente Es para salvación Y el otro para condenación Y que por lo tanto La persona que ya está Para salvación Esa no puede resistir La gracia de Dios Que no puede negarse Al llamamiento de Dios Y que nunca puede Fallarle al Señor Y que nunca se puede Apartar del camino También se enseña Que el hombre No tiene ninguna Participación En la salvación En la salvación Es cierto La salvación es de Dios Sin embargo En toda la Biblia Encontramos Que Dios Hace un llamamiento Al arrepentimiento Dios Hace un llamamiento Siempre Aquel hombre Voluntariamente Busca a Dios Isaías dijo Busca al Señor Mientras puede ser allá Busca a Dios Mientras puede ser allá De otra manera Para que buscamos a Dios Si ya Dios Nos tiene en el grupo De los salvados Pues ahí nos quedamos Y de alguna manera Él nos va a llevar Y nos va a meter Si ya estamos En el grupo De los salvados Por eso tengamos Mucho cuidado En lo que estamos Escuchando Porque a veces Se escucha tan bonito Que creemos Y hay gente Hace un tiempo Vino un hermano Y me dice Hermano Quiero decirle Que por muchos años Yo creí Que las personas Un día podían Decidir no servirle A Dios Y abandonar El camino del Señor Pero ya salí De esa oscuridad Ahora yo creo Que no importa Lo que haga la gente Que nunca puede Perderse De entrar Al reino De los cielos Y le digo Hermano Yo creo que estaba bien Y ahora está peor ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Enseña claramente Dice la Biblia Luego vamos a entrar ahí Porque por gracia Sois salvos Es cierto Es la gracia de Dios Por medio de la fe Y dice Este es un don de Dios Todo es de Dios Pero Dios también Cuando viene a nosotros Nos hace sentir Su palabra Su mensaje Y ahí nosotros Podemos tener La oportunidad De aceptar Luego vamos a ver Muchas escrituras Donde el Señor Habla que uno Tiene que creer ¿Para qué creer? Oiga bien ¿Para qué creer? Si nosotros ya estamos Separados Para vida eterna Pero se pide Pero se pide al hombre Que participe con algo Que ponga la fe En el sacrificio De Cristo Que ponga la fe En la resurrección En toda la obra Del Señor Y que sin fe Es imposible Agradar a Dios Que si no cree Está condenado Pero si cree Entonces Está en estado De salvación Entonces Ahí es donde Nosotros debemos Llegar A acomodar Todas estas escrituras Y poder tener Un fundamento Sólido Vamos a ir Con lo primero Juan capítulo 6 Versículo 44 Ninguno puede Venir a mí Si el Padre Que me envió No le trajere Y yo Le resucitaré En el día Postrero Nadie puede De venir a Cristo Si no es Llamado de Dios Pero ayer Meditábamos En que el llamamiento De Dios No es para que Estemos En un lugar especial Diciendo Ya Dios me salvó Ahora estoy mejor Ahora estoy En un lugar especial Sino que Dios Tuvo misericordia De nosotros Nos rescató De aquella vida Que llevábamos Nos cambió Y nos pone Como ejemplo Ante el mundo Y nos pone Como mensajeros De él El apóstol Pablo Dice allá En segunda de Corintios 5 19 Acuérdese de esto Siempre Desde el versículo 17 Dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Todas son Hechas nuevas Y luego dice En el 19 Dios estaba en Cristo Reconciliando Consigo al mundo Pero luego dice Y nos encargó A nosotros El ministerio De la reconciliación Dios nos reconcilia Con él Por el sacrificio De Cristo Cuando creemos A ese sacrificio Pero luego de ahí Nos pone a nosotros Como mensajeros Para que los demás El resto de la gente Se reconcilie con Dios Al creer Al recibir Ese sacrificio De Cristo Por la fe Entonces Dios Dios escoge a unos Pero no para desechar A los otros Dios escoge a unos Con un propósito No escoge a unos Para desechar A los demás Vamos a leer Una escritura Y yo quiero decirle Estos mensajes Los está escuchando Usted muy frecuentemente Por la radio Y a veces la gente Dice Que revelación Que hermoso mensaje Tenga mucho cuidado Porque a poco Le están presentando A un Dios Injusto Y no a un Dios Justo A poco Le están presentando A un Dios Sin misericordia Y le están Dejando escondido Al Dios De la misericordia Que dice La palabra del Señor Romanos capítulo 9 Ya lo tenemos Romanos capítulo 9 Versículos 11 Al 13 Oiga esto Pues no habían Habían aún nacido Ni habían hecho Aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino Por el que llama Se le dijo Se le dijo El mayor Servirá Al menor Como está escrito Verso 13 A Jacob Amé Más A Esaú Aborrecí Oiga bien Cuando se presenta Esta doctrina De la elección Muchas veces Se presenta De esta manera Y una vez más Le digo Se presenta Con ejemplos Aparentemente Muy claros Y muy bonitos Le dicen Si tú vas A la tienda De comida Y vas A comprar Manzanas No escoges Tú Las manzanas Que tú quieres Y usted dice Si Y al escoger Las manzanas Que tú quieres No estás Rechazando A las otras O sea Si eliges Es porque Tomas Lo que tú quieres Para ti Y las demás Las dejas ¿Verdad? Y la gente dice Es cierto Y si la palabra Elegir Es escoger ¿Verdad? Escoger Apartar Entonces Por eso se dice Que cuando Se elige A unos Se tiene que Rechazar A los otros Pero una vez más Ayer estuvimos Meditando En el llamamiento Del apóstol Pablo Ahí En Hechos Capítulo 9 Cuando Pablo Estaba Ciego En una casa No había comido No había bebido Estaba ciego Dios le habla A un hombre Se recuerda Quien era ese hombre Le habla Dios A Ananías Y le dice Ananías Ve Y ora Por Saulo Porque ahí Está ciego Ora por él Y luego dice Porque Instrumento Escogido Me es este Dice yo He escogido A este instrumento Pero el que Dios Escoja A Saulo No es para rechazar A los demás Sino al contrario Es para atraer A los demás Y a veces Se pone El tema De la elección Como que Dios Nos elige A los que ahora Estamos en Cristo Para rechazar A los demás Entonces Que trabajo Estamos haciendo En esta tierra Entonces Para que estamos Aquí Todos sabemos Por el Espíritu Que somos Escogidos De Dios Pero también Por el mismo Espíritu Sabemos Que tenemos Que llevar El mensaje De la reconciliación De los hombres Para con su Dios Por lo tanto Hermanos Dios Escogió A Saulo Y dice A Ananías Porque instrumento Escogido Me es este Y luego dice Para que lleve Mi nombre Ante los gentiles Un propósito Por lo cual Es escogido Ante reyes Y gobernadores Y ante el pueblo De Israel Entonces Yo lo he escogido A él Para que Él Me traiga A los demás El Señor Jesús Llamó A doce hombres Y los instruyó Y les dijo Vayan A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Primero Y díganles Que el reino De Dios Se ha acercado Que se arrepientan Que se acerquen A su Dios Que le den Ya la cara A Dios Que se vuelvan A Dios Cuando los judíos No quisieron venir Entonces Dios Mandó A Pedro A los gentiles Lo mandó A la casa De Cornelio Lo mandó A invitar A los gentiles También Y este es El tiempo De los gentiles Este es El tiempo Cuando Dios Está Muy específicamente Atrayendo Al pueblo Al pueblo Y para eso Nos ha rescatado A nosotros No para que Seamos un pueblo Especial Y creamos Que los demás Están desechados Porque Dios Porque Dios No quiere La muerte Del pecador Sino que El pecador Se arrepienta Y viva Y usted Y yo Somos Los mensajeros De nuestro Dios Aleluya Gloria a Dios Oiga bien Aquí Una vez más Vamos a Romanos Capítulo 9 Y vamos A leer Desde el versículo Once Y no solo esto Romanos Nueve Once No solo esto Sino también Cuando Rebeca Concibió De uno De Isaac Nuestro padre Pues no habían Aún nacido Ni habían hecho Aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Se le dijo El mayor Servirá Al menor Versículo 13 Como está escrito A Jacob Amé Más A Esaú Aborrecí Oiga esto Se enseña Y se dice Dios Ya eligió Desde la eternidad A un grupo De gente Para salvación Y al elegir A un grupo De gente Para salvación A los otros Los elige O los rechaza Para condenación Pero una vez más Hermanos Recordemos esto Todos los elegidos No son Para tener oportunidad De desechar A los demás Ayer leíamos Isaías 42 Versículo 1 Y versículo 2 ¿Se recuerdan? Donde dice Dios He aquí He aquí mi escogido Hablando del Señor Jesús He aquí mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento Y termina diciendo Él Traerá justicia A las naciones Cristo Jesús Escogido ¿Para qué? Para traer justicia A las naciones Les decía Que hablando De nuestro Señor Jesús Es el único Hombre perfecto En esta tierra El único Que no tuvo pecado El único Que no le debía Nada a Satanás El único Que no tenía Por qué morir Ni por qué sufrir Ninguna enfermedad Ni nada Pero qué pasó Él siendo perfecto Siendo perfecto Murió por todos nosotros Entonces Hay una razón Para el escogimiento Cuando se habla De la elección Como le digo Se habla De la elección Y del rechazamiento Por esto Esto es muy importante Que lo sepamos Porque a veces Vamos a escuchar Un mensaje por ahí Y vamos a creerlo Porque no tenemos Suficiente fundamento Espiritual Porque no tenemos Suficiente conocimiento De la escritura Y nos dice Acaso cuando eliges algo No rechazan Lo demás Sí Ah pues Dios Eligió ya un grupo Y al otro lo desechó No Pero sacan esta escritura De Romanos capítulo 9 Donde dice Dios Dijo Que a Isaac Le iban a nacer Dos hijos Antes que ellos nacieran Dios dijo El mayor Servirá al menor Dice Como está escrito A Jacob Amé Y a Esaú Aborreci Y se toma La escritura Literalmente Como que realmente Dios Amó A Jacob Se toma Literalmente Como que realmente Dios Amó A Jacob Y aborreció A Esaú Pero a veces Nosotros No interpretamos Bien la escritura Se recuerda Que el Señor Jesús dijo El que no aborrece A su padre Y a su madre Por servirme a mí O por seguirme a mí No es digno de mí Así dijo el Señor Pero entonces Nosotros tenemos Que aborrecer A nuestros padres Cuando servimos A Cristo No Lo que pasa Es que dice El Señor No dice Que aborrezcamos A nuestros padres Por servirle a Él Una cosa Es que yo aborrezca A mis padres Por servir a Cristo Y otra cosa Es que ame más A Cristo Que a mis padres Es decir Que yo me rinda Al Señor Que todo lo que Él me pida Yo lo haga Y que mis padres No están No están de acuerdo Ni modo Porque esto es lo que Dice Cristo Amo más A Cristo Que a mis padres Pero no quiere decir Que aborrezca A mis padres Que los odie Que ya no los quiera Entonces acá Cuando dice Dios A Jacob Amé Y a Esaú Aborrecí No está diciendo Que Él Amó a Jacob Lo hizo de Él Y a Esaú Lo aborreció Y lo mandó al infierno No dice eso Yo quisiera hacerles Algunas preguntas Aquí Y que usted Se pusiera a pensar Por un momento Dios Aborrecería A Esaú O sea Lo aborrecería De tal manera Que dijera Sabes que No quiero Que estés delante De mí para nada Aléjate A la condenación Eterna Lo aborrecería De esa manera O sería Que Jacob Se interesó Más Por las cosas Espirituales Que Esaú No tenía cuidado Esaú Oiga bien Era el primogénito Era el primero Que nació Ellos dos Eran gemelos Sin embargo Esaú Nació primero Y por nacer Primero Era el que tenía El derecho De la primogenitura De heredar Las bendiciones De sus padres Para que siga La descendencia De gente Que tenía Temor de Dios Para que honrar A Dios Pero que pasó Cuando nacieron Aquellos dos niños Crecieron Se hicieron Hombres A Esaú No le importaba Mucho Las bendiciones De Dios Y a Jacob De pronto Le empezaron A interesar Las cosas De Dios Pero Jacob Era menor No podía Tomar En lugar De Esaú Pero veía Que Esaú No se preocupaba Por las cosas Espirituales No se preocupaba Por atender Las cosas Que honraban A Dios Entonces Al ver Descuidado El lugar Jacob Busca Hacerse De aquel lugar Y Jacob Era muy bueno Para que Para cocinar ¿Quién era el bueno Para cocinar? Jacob ¿Quién era el bueno Para cocinar? Ahora Jacob Hace un guiso Y Esaú Dice Dame de ese guiso Y Jacob Dice Si me das Tu primogenitura Yo te doy El guiso Y aquel Que tenía El lugar Delante de Dios El lugar De importancia Delante de Dios En la vida espiritual Dijo Está bien Dame ese guiso Ese plato De lentejas Y tienes La primogenitura Ahí está Que Esaú No le importaba Lo espiritual No le importaba El lugar Que tenía Delante de Dios Por eso Fue que Jacob Buscó aquel lugar Entonces Aquí es a donde Vamos a ir Llegando poco a poco ¿Cómo sería Dios Dios Antes que ellos Nacieran Dijo que El mayor Serviría Al menor Es decir El menor Tendría El lugar Especial Y el mayor Perdería Su lugar Y dice Dios Yo amé Más A Jacob Pero todavía No nacía Y aborrecía Esaú En otras palabras Amé Más A Jacob A Esaú Pero porque Lo estaba diciendo Porque conocía Lo que iba a pasar Más adelante O solo por decirlo Fíjese bien Si Dios Lo hubiera dicho Solo por decirlo Lo estamos limitando Y estamos diciendo Que Dios solamente Conoce Lo que ha pasado Pero Dios Conoce El presente El pasado Y el futuro Ya Dios Nos ha escrito Aquí en el libro De Apocalipsis Lo que va a pasar Hasta el final De los tiempos Ya Dios Lo ha escrito Y está pasando Exactamente Como Dios Lo escribió Dice la Biblia Que Cristo va a venir Por su iglesia Yo creo que va a venir Ya Dios Lo profetizó Porque Dios Conoce El pasado El presente Y el futuro De manera que yo creo Que Cristo va a venir Gloria a Dios Hoy va bien Entonces Una vez más La pregunta Dios Ya había visto Como Esaú No le iba a poner Atención A las cosas espirituales Y como Jacob Si le iba a poner Atención O lo dijo Solamente Porque se le vino A la mente No Dios es perfecto Dios Que puede ver El futuro Pudo ver A Esaú Desinteresado En el lugar De la primogenitura Y Dios Dice Yo amé más A Jacob ¿Por qué? Porque dice Dios Acercaos a mí Y yo me acercaré A vosotros Dice Dios Aten la tierra Y yo ato En los cielos Búscame Y me encontrarás Entonces Dios Pudo ver A Esaú Desinteresado En la primogenitura Porque él conoce El futuro Y pudo ver A Jacob Interesado En el lugar especial Delante de Dios Y por eso Desde antes Que nacieron Él dijo A Jacob Amé Y a Esaú Lo amé menos En otras palabras Me agradeé Con lo que hizo Jacob Y me desagradé De lo que hizo Esaú Estamos entendiendo Hay que entender La palabra Aborrecer Entonces Se toma Esta escritura Y se dice Dios Elige a unos Para salvación Y a otros Para condenación Y la prueba Está aquí En Romanos Capítulo 9 Del verso 11 En adelante Donde Dios Ama a Jacob Antes que nacieran Y aborrece a Esaú Ahí está la prueba De que Dios Ama a una clase De gente Y a la otra La aborrece Pero como Como es eso Será que Dios Quiere que el más Vil pecador Se pierda No Será que Cristo Jesús Solamente murió Por un grupo Pues sabe usted Que quien enseña La doble predestinación Está enseñando Que Cristo Jesús Solamente murió Por los que se van A salvar Y que no murió Por los demás Lo que pasa Es que cuando uno Recibe la palabra Y la rechaza Uno mismo Está declarando Que uno No le importa Lo que Cristo Haya hecho Por lo tanto Si a mí me hablan La palabra Y la rechazo No es Cristo Que no haya muerto Por mí Soy yo Que a mí No me importa Lo que Cristo Haya hecho Por mí Y ahí es donde Se marca Se marca la diferencia En Cristo Se recibe La salvación O al conocer De Cristo Y rechazarlo Se manifiesta La condenación El que cree En Cristo Es salvo El que no cree En Cristo Será condenado ¿Por qué? Porque no ha creído En Cristo De manera Que el creer En Cristo Nos hace hijos De Dios Al creer En Cristo Recibimos el perdón De nuestros pecados Al creer En Cristo Nosotros Hemos nacido De nuevo Al nacer De nuevo Se manifiesta La elección Cuando creemos En Cristo Y recibimos El perdón De nuestros pecados Ahí es donde Decimos Somos elegidos Pero no podemos Decir que el otro Que está a nuestro lado Que no ha creído En Cristo No sea elegido Si no es elegido Es porque nosotros No enfatizamos No oramos Por Él Para que sea salvo No le hablamos La palabra de Dios No le damos Testimonio Pero Dios Quiere que esa persona También se salve Dios quiere Que ese también Sea salvo Estamos entendiendo Entonces Entonces mis hermanos No hagamos A Dios Un Dios Injusto Por que razón Le voy a dar Muchas razones Una de ellas El hombre Peco Adán Peco Y dice Pablo Escribiendo A los romanos Porque Adán Peco Todos nosotros Quedamos Sujetos Al pecado Adán Peco Y por el Pecado De Adán Entró El pecado A todos Los hombres Pero Pablo También dice Pero porque Cristo murió Vino la justificación También a todos Los hombres Todos los hombres Pecadores Porque somos Descendientes De nuestro Padre Adán Pero todos Los hombres Tenemos la oportunidad De convertirnos En hijos de Dios Por el sacrificio Por el sacrificio De Cristo Estamos Entendiendo Hermanos Una vez más Ponga mucha atención Dios no forzó Al hombre Para que pecara El hombre Peco Voluntariamente Voluntariamente El hombre Voluntariamente Aceptó Esa iniciación De Satanás El hombre Voluntariamente Aceptó Esa manifestación De Satanás Y el hombre Voluntariamente Se alejó De Dios Ahora es necesario Que al hombre Se le predique La palabra De Dios Pero que venga Con la unción Del Espíritu Déjeme decirle Entre más Influencia espiritual Lleve la palabra Mejor efecto Tiene Póngase a pensar Si usted Va a hablar La palabra Solo por compromiso Nada va a suceder Si usted Ora a Dios Para que Dios Le guíe Donde quiera Que se encuentre Una persona La persona Le va a escuchar La persona Le va a recibir Si usted Va de mala Gana Hablar la palabra Mejor no vaya Porque nada Va a resultar Pero cuando usted Va bajo la influencia Del Espíritu Santo La gente recibe La gente es transformada Porque usted Lleva la influencia Del poder de Dios Usted lleva La manifestación Del poder de Dios En usted Bendito el nombre Del Señor Gloria a Dios Quiero decirle Algo más Si Dios Hubiera amado A Esaú Fíjese bien Nada más Porque era El primogénito Y hubiera dejado A un lado A Jacob Si Dios No conociera El futuro Y solo Porque Esaú Fue el primero Y Dios Lo acepta Así Que error Tan grande Hubiera cometido Dios Porque al final Aquel que traía La bendición La desechó Y como se hubiera Quedado Dios Avergonzado Pero como Dios Es sabio Como Dios Todo lo conoce Pudo ver el futuro Y aún antes De nacer Dijo El mayor El que nazca Primero Va a ser Siervo Del otro Pero Señor Si es el primogénito Como va a ser Siervo Porque al mayor No le va a interesar El lugar especial En lo espiritual Y al menor Le va a interesar Y como yo veo El futuro Pues entonces Voy a aceptar mejor A este pequeño Porque el mayor Entregará su lugar Eso es como Dios Lo mira Pero no es una oportunidad Para decir Dios escoge a unos Y a los otros Los rechaza Porque estamos Alterando La palabra de Dios Y estamos Haciendo de un Dios Justo Y amoroso Y misericordioso Estamos haciendo Un Dios El cual es arbitrario Un Dios injusto Un Dios Que creó a unos Solo para gozarse Con ellos En la salvación Y creó a otros Para ensañarse En la condenación Y martirizarlos Acá en este tiempo No señor Dios creó al hombre Para que el hombre Gobernara Y lo dice En Génesis 1 27 Crecer Multiplicar Llenar la tierra Sojuzgarla Dominarla Control en todo El hombre Se sometió a Satanás Perdió su lugar De ahí le prometió Dios Que vendría De la simiente De la mujer Alguien que aplastaría La cabeza De la serpiente Viene Cristo Y así como en uno Todos se pierden En otro Todos pueden ser salvos Pero hay que creer Hay que recibir El mensaje del Evangelio Dale un aplauso al Señor Y seguimos adelante Gloria a Dios Venga conmigo A la primera carta Del apóstol Pedro Al capítulo 1 Veamos que dice El apóstol Pedro Primera de Pedro Capítulo 1 Versículos 1 y 2 Pedro Pedro apóstol de Jesucristo A los expatriados De la dispersión En el punto Galacia Capadocia Asia Y Bitinia Elegidos Noten el versículo 2 Elegidos Según La presencia De Dios Padre En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Ahí me detengo Ponga mucha atención En el versículo 2 Elegidos Según La presencia De Dios En santificación Del Espíritu Pero note Lo que dice Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Elegidos Pero no elegidos Para hacer separación De los demás El apóstol Pedro Dice Una carta A los elegidos En la presencia De Dios No en la presencia De Dios En la presencia De Dios En el previo Conocimiento De Dios En la presencia De Dios Fíjese bien Dice Santificados Algo así Dice ¿Qué más dice? Santificados En el Espíritu Oiga Pero ahí dice Para obedecer A ser rociados Con la sangre De Cristo Jesús Entonces Dios Elige A alguien Al elegirlo Lo llama Por allá Leímos Ayer Una escritura En Romanos Ocho Donde dice Y a los Que conoció También Los predestinó Y los Llamó Entonces Dios Elige Después Que elige Dios Llama Dios Elige Luego Llama Por el Evangelio Cuando nosotros Recibimos El Evangelio Aceptamos El Evangelio Por la Fe Cuando nosotros Sentimos El Perdón De nuestros Pecados Allí se manifiesta La elección Pero dice El Apóstol Pedro Somos Elegidos De Dios Pero luego dice Santificados En el Espíritu Y luego dice Para obedecer A ser rociados Con la sangre De Cristo Quiere decir Que Dios Mismo Que nos Elige El mismo Nos llama Por el Evangelio Pero en ese Llamado Por el Evangelio Nos capacita Para obedecer A ser rociados Con la sangre De Cristo Por eso Es lo que le digo Si los que enseñan Que ya Dios Eligió a unos Para salvación Y a otros Para condenación Entonces Para que Predicamos El Evangelio Pues si ya Unos ya están Salvos Ya están Salvos Y si otros Están condenados Aunque les prediquemos No se van a salvar Y para que Les vamos a predicar El Evangelio A los salvos Para que Predicamos El Evangelio A los escogidos Si de todas maneras Se van a salvar Y para que Predicamos El Evangelio A los que se van A condenar Si no se van A poder pasar Al otro lado Pero sin embargo El Señor Jesús Manda a sus discípulos Y les dice Allá en Marcos 16, 15 Vayan Y prediquen Este Evangelio A toda criatura Prediquenles Las buenas Nuevas De salvación Y dice El que creyere Quiere decir Que el mensaje Del Evangelio En si Trae poder El mismo Pablo Lo dice en Romanos 1, 17 16 y 17 El apóstol Pablo Dice Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es potencia De Dios Para salvación Al que cree O sea O sea que cuando Viene el mensaje Del Evangelio Trae capacidad De Dios Para poder uno Decir si recibo Si quiero Mañana le voy a Continuar con esto Y vamos a descubrir Que hay mucha gente Que rechaza El Evangelio Otra cosa Que se enseña Que la gracia De Dios No puede ser rechazada Pero en la Biblia Hay muchos casos Donde el hombre Rechaza La gracia De Dios Donde el hombre Dice No quiero Y Dios Dice Es que tú Por tu dureza De corazón Estás Atesorando Para ti Ira de Dios Para el día del juicio Porque estás Rechazando La palabra De Dios Esteban Allá en el capítulo 7 de los hechos Les dijo A los judíos Ustedes Que han matado A los profetas Ustedes Igual que sus padres Están rechazando La palabra De Dios Están rechazando Quiere decir Que la persona Tiene el derecho De recibir O de no recibir Hermanos y hermanas Cuando viene el evangelio A una persona En ese momento Esa persona Abre los ojos espirituales Pero de ahí Mañana vamos a ver eso De ahí la gente Decide si sigue En los asuntos De esta vida O le entrega Su vida al Señor Pero a cualquier persona Que viene el evangelio Lo hace reconocer Y en ese momento Tiene la libertad Tiene el respaldo De Dios Para aceptar La vida eterna Y mantenerse En ese camino O tiene la libertad De rechazarla Pero ahí está Viene con todo Viene con la capacidad Para que la persona Reciba Para que la persona Acepte Para que la persona Sea salva El Señor El Señor Jesús Dijo Y eso lo vamos A ver mañana El Señor Jesús Dijo Porque viene el día Cuando los muertos Oirán La voz Del Hijo Del Hombre Y los Que la oyeren Vivirán Allí no estaba Hablando De la resurrección De la resurrección Habla más adelante En unos versículos Cuando el Señor dice Porque viene el día Cuando los hombres Oirán La voz Cuando los muertos Oirán La voz Del Hijo Del Hombre Y los Que la oyeren Vivirán Está hablando De los muertos Espirituales Y lo que el Señor Estaba diciendo Viene el momento Que yo voy a morir Voy a resucitar Y se va a predicar El Evangelio Y el Evangelio Trae poder De Dios Para que la persona Que lo escuche Pueda despertar A la vida espiritual Y de ahí Que haga una decisión Si recibe La vida eterna O rechaza La vida eterna Porque en aquel día Va a ser responsable Delante de Dios No va a poder decir Yo estaba ignorante Yo no sabía Yo no entendía Si para eso Puse a mis discípulos Ahí Para que te hablaran Lo entendiste Pero quisiste Mejor las cosas Del mundo Bendito Bendito el nombre Del Señor Ya les termino Ya les termino Acuérdese de esto Acuérdese De la parábola Del sembrador Dice El sembrador Tiró la semilla Y la semilla Cayó en el camino Y vinieron las aves Y se la comieron Dice Esos son aquellos Que reciben la palabra Pero la rechazan Porque el diablo Se las roba Ven La rechazan Directamente Pero dice Hay otros Que es la semilla Que cae entre las piedras Y esa semilla Y esa semilla Nace Esa semilla Tiene vida Esa plantita Tiene vida Pero dice Como no tiene Mucha profundidad Le viene la prueba Y lo ahoga Lo mata Porque la raíz No tiene profundidad Porque no tiene Suficiente tierra Pero nació Y se murió Y hay otra semilla Que cae entre espinos Y la plantita Crece Porque esa Si tiene tierra Pero dice Los afanes De este mundo Las situaciones Que nos rodean Las circunstancias Que se nos presentan Nos pueden hacer Fracasar Y puede morir La plantita Porque ahogan Los espinos A la plantita Pero nació Entonces tienen vida Entonces cuando viene El mensaje Del evangelio Hay vida para todos Pero uno definitivamente Dice No quiero No me importa Pero no entiende Señor No se entiende Pero no quiero Yo tengo dos hermanos Los cuales recibieron Milagros de Dios Una de mis cuñadas Era estéril Y el Señor Le dio hijos Otra cuñada mía El Señor Le hizo otro milagro Que su hija Se le iba a morir Y el Señor Se la sanó Mis hermanos Me desvelé Con ellos Aprendieron la palabra De Dios Reconocieron la palabra De Dios Y les dije Bueno Entrégate Y me dicen Sabes que No es mi tiempo Es más Ahorita no me interesa Ahorita no quiero Pero entienden Si entiendo Entienden Pero rechazan Tienen la libertad De rechazar Y tengo otros dos Que oyeron Que oyeron Tuvieron La oportunidad De aceptar Aceptaron Y ahí están Caminando En el Señor Estamos entendiendo Hermanos Dale un aplauso Al Señor Gloria a Dios Pero una vez más No se vaya Por otro lado Porque a veces Como le digo Este libro santo Lo mismo Te salva Si lo lees Con honestidad Con temor de Dios Y no queriendo Respaldar Una doctrina Yo les quiero decir Hasta este día Nunca me he querido Unir a una organización Y muchas veces Me lo ofrecieron Y les dije No Porque en algunas cosas No creo Y no quiero Que me impongan algo Y hay muchos pastores Que me van a estar Escuchando Que están en una Organización Solamente porque Les den El carnet De esa organización Que diga Iglesia tal El pastor De tal organización Ahí está Solo por un pedazo De papel Que a mí me lo ofrecieron Mucho Y nunca lo quise Hasta que yo Saqué mi permiso En sacramento Y pude ser Una organización Hasta entonces Pero yo no quise Un papel Porque muchos Por un papel Niegan la escritura Y la discuten Y se ponen A discutir La palabra de Dios Y se convierte Uno En una persona Hereje Por un pedazo De papel Pero ya No hablo más De eso Póngase de pie No hablo más No hablo más